Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitech y hoy les traigo mis más sinceras opiniones sobre el Apple Watch Ultra. Hoy les voy a decir 5 razones por las cuales comprar el reloj y 5 por las que no. Así que, quédese ahí. Bueno mi gente, vamos a empezar con las 5 malas primero, porque si yo le pregunto cuál usted quiere saber primero, ¿las 5 buenas o las 5 malas? La mayoría de la gente yo sé que dice no, empieza por la mala, que las buenas ya están ahí, pero vamos a empezar con las 5 malas. Y la primera es si usted no practica ningún tipo de deporte, usted no hace natación, usted no anda escalando montaña, usted no anda montando bicicleta, bicicleta. Si usted no anda, un ejemplo, corriendo, usted no hace ningún tipo de deporte, ese reloj no es para usted. Usted no le va a dar, un ejemplo, el uso que ese reloj brinda a la hora de usted practicar algún tipo de deporte. La segunda razón es el tamaño. Entonces ustedes dirán, oh, pero en el video anterior que tú nos mostraste, tú dijiste que no, que te gustaba por el tamaño. Sí, pero escuchen bien. Yo le estoy hablando desde un punto de vista objetivo. Para mí el tamaño está bien. Yo no tengo problema con el tamaño. Simplemente tengo problema con una cosa, por eso traté de darle el uso suficiente para traerle a ustedes una información bien concreta. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿por qué tú dices el tamaño? Bueno, el tamaño, lo siguiente, miren. Ustedes ven que yo tengo aquí la corona y el botón de este lado. Se supone que debería de estar de este lado. Entonces, ¿por qué yo no lo tengo de este lado, la coronita y el botón? Porque cuando yo estoy manejando, según como uno tiene que tener la muñeca doblada, esta parte aquí, miren, esta parte donde va la corona y el botón, me molesta aquí. Entonces, al molestarme, si usted está, un ejemplo, conduciendo por un largo periodo de tiempo, se le va a hacer una marca como esta. Miren, me voy a quitar el reloj para que ustedes vean, miren, ustedes ven esas, déjame poner el reloj por aquí, ustedes ven esas como muecas que tengo ahí en la muñeca por el reloj. Eso mismo pasa cuando usted se pone el reloj de esta manera. Entonces, yo tuve que agarrar y hacerle el cambio al reloj para poderlo usar en la mano izquierda, que es donde yo uso los reloj, para que me quedara de este lado. Así cuando yo estoy manejando, no me molesta. Ahora, si usted tiene un ejemplo, una muñeca que no es tan grande, es posible que usted no tenga este problema. La razón número tres es la batería. Entonces, ustedes dirán, ¿y por qué la batería? Porque se supone que tiene mejoras la batería. Eso lo vamos a hablar luego. Ok, la batería, menciono la batería porque, lamentablemente el caso, en el mercado hay smartwatch o reloj inteligente que son mucho más baratos y duran mucho más que el Apple Watch. Entonces, hay algo que no me cuadra y es que Apple prácticamente es una de las compañías que prácticamente no tiene mucha competencia, por así decirlo. Entonces, ¿por qué ellos siendo una compañía tan grande y con buenos equipos no le agregan más autonomía a un reloj? No importa el tamaño porque tienen que, por ejemplo, considerar el tamaño del reloj con la batería también y las funciones que le van a agregar. Porque usted no va a comprar un reloj como, por ejemplo, el serie 7, que yo todavía lo tengo. ¿Cómo usted va a comprar un reloj? Para usted, un ejemplo, cargarlo interdiario. Un día sí y un día no. Cuando esos reloj, ustedes saben que son un poquito caros. Entonces, hay reloj en el mercado que son más baratos y tienen mejor autonomía. Y prácticamente no es que hacen todo en su totalidad, pero hacen muchas de las funciones que hace el Apple Watch. Esa es la razón por la cual a mí no me agrada mucho la batería. Ok, vámonos con la número cuatro. La número cuatro es que lamentablemente es más de lo mismo. Sí, es más de lo mismo porque yo no veo la gran diferencia o yo no veo ninguna diferencia, bueno, muy poquita, sobre la versión, el serie 7 y el Apple Watch Ultra. No le veo cuál es la gran diferencia para destacar un ejemplo. Oh, no, pero mira, por lo menos sí, hay algunas, pero no son suficientes como para destacarla como que una cosa de 0 a 100. Como que wow, sí, no, vale la pena, sí, no, vamos a comprarlo porque ese reloj es lo último. No, 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 es más de lo mismo. Yo no he hecho nada diferente a lo que yo hacía con el serie 7. Esa es la cuarta razón, que es más de lo mismo. Ok, es más de lo mismo. Vamos a pasar ahora a la quinta razón que no es la menos importante. Además, yo creo que es la más importante de todas y es el precio. Señores, vamos, vamos a pensar con cabeza fría. Si usted quiere, tómese su tiempo. Después que usted termine de ver el video, si usted piensa comprar el reloj o si ya lo compró, piense, piense con cabeza fría. Ya habíamos tenido en versiones anteriores la función de celular. Este reloj viene ok, Wi-Fi, Bluetooth, viene con su, con el celular también. Bien, perfecto. Las versiones anteriores venían un poco más barata, mucho más barata. Pero este no, este vino a darle el precio aquí en la mamacita. Entonces, señores, son 800 dólares, 800 dólares. No importa si usted lo financia por 12 meses, por 24 meses. Señores, 800 dólares son 800 dólares. Y yo considero, en mi opinión, que 800 dólares para una persona que no le vaya a dar el uso total o que realmente necesite el reloj o las funciones que tiene. Señores, no compren ese reloj porque es más de lo mismo. Como le dije en la número cuatro, es más de lo mismo. Usted no va a hacer nada de diferente, nada. Simplemente usted va a tener un reloj más grande aquí y ya, dase, usted no va a hacer más nada. Es más de lo mismo. Entonces, este reloj, por todas las cualidades que ya yo he mencionado, las cuatro anteriores, por el precio, yo no considero de que sea una buena opción. No lo considero. Entonces, denle cabeza a eso, porque yo en realidad tengo este reloj porque yo tenía un equipo Apple ahí, no lo estaba prácticamente usando. Y lo que yo hice fue un trading, o sea que que lo cambié. Ellos me dieron una cantidad de dinero que para mí fue razonable. Prácticamente me pagaba el reloj y yo dije, sí, no me voy a arrepentir. Pero yo, de mi bolsillo, desde cero, pagar 800 dólares por este reloj, yo no lo haría. Yo no lo hubiera hecho. Así que vamos ahora con las cinco razones por las cuales sí comprar el reloj. Y la primera es la más notable, que es la pantalla. Sí, tenemos una pantalla ahora mismo que alcanza 2000 nits de brillo. Bien, perfecto. Se hace más fácil con una super luz en el exterior. Cuando la luz del sol está muy brillante, usted ve esa pantalla nítida, perfecta, clean. Ningún problema, ninguna queja. Otra cosa también por la cual es agradable la pantalla. Usted puede ver las notificaciones y todo lo que le aparece en el reloj más desahogada, que se ven más grandes. Tienen mejor visualización. Esa es la primera razón. Sí, se la doy ahí, perfecto. Una pantalla grande. Pero recuerden, no todo es color de rosa. Ahora vamos a destacar la segunda razón por la cual sí comprar el reloj y es bien importante. Hay algo que hay que destacar y hay que dársela a Apple porque al César lo que del César. Señores, la detección de accidente. Eso es una cosa que nosotros debimos de detenerlo, no en estas últimas generaciones, sino en generaciones anteriores, porque porque es algo bien importante. Es algo bien importante que un reloj, porque digamos que usted tiene el celular puesto por ahí en el carro y usted tiene un accidente. Si usted prácticamente se está aturdido, lo que sea, usted no va a encontrar ese celular. Es posible que no lo encuentre, pero si usted tiene su reloj en la mano, ese reloj no va para ningún lado. Si usted tiene la opción de llamar a emergencia de una vez, simplemente porque usted tuvo un accidente y el reloj, el reloj reconoce de que usted tuvo un accidente y simplemente con deslizar la pantalla del reloj, usted está llamando a emergencia. Eso es un plus. Eso es algo bien importante. Para mí es bien útil. Cosas así hay que aplaudir. Aplaudan, aplaudan. Eso, eso, eso. Entonces, esas cosas hay que aplaudirlas porque son cambios, son mejoras que sí valen la pena. Entonces, la tercera razón. La tercera razón es que todavía podemos usar las pulseras de las versiones anteriores, el 44 milímetro y del 45 milímetro. Eso es una buena opción porque no nos impulsan, no nos como que empujan a comprar específicamente las correas que le sirven al reloj en, o sea, a ese reloj en específico. Entonces, eso estuvo muy bien pensado porque de esa manera le podemos dar uso a las que ya teníamos y no tenemos que ir a la tienda de una vez. Oh, me gusta esta pulsera. Para ello, comercialmente hablando, la verdad, a ello no le conviene, pero fue muy bien pensado porque así usted no tiene que ir corriendo a la tienda de una vez y comprar la pulsera. Un ejemplo que salió para este reloj que a usted le gusta. Entonces, yo considero que ese es otro punto bien importante y también hace que usted se ahorre par de peso. La cuarta razón es la siguiente. Si usted tiene una vida muy activa en cuanto a deportes se refiere, este es el reloj suyo. No busque otro reloj por todas las actividades y por todo lo que usted puede trackear, o sea, monitorear cuando usted está haciendo ejercicio. No importa qué tipo de ejercicio usted esté haciendo, ya sea dentro de casa, ya sea en un gimnasio, ya sea en natación, ya sea un ejemplo escalando montaña. Todas las opciones que tiene en cuanto a deportes se refiere, este es el reloj suyo. No busque más reloj. En eso, en la aplicación fitness, usted puede hacer innumerable muchísimas cosas y no solamente eso. Si usted tiene la suscripción de fitness en el Apple TV también, usted va a poder sincronizar desde su televisor con el reloj de manera prácticamente en tiempo real lo que usted está haciendo. Así que si practicas algún deporte, este es tu reloj. La quinta razón por la cual se compra el reloj es la batería. Ahora vuelvo y le doy a la batería. Entonces dirán, bueno, pero tú dijiste al principio que la batería no, que si yo dije que la batería no, porque la autonomía que da por el costo del reloj. Pero para mí no es considerable. Por eso digo que el comprar el reloj por la batería, 800 dólares. Señores, piénsenlo bien. No creo que es para tener el desempeño del cual le voy un ejemplo a mencionar. Ahora debería de tener mejor desempeño, pero comparándolo con versiones anteriores de los Apple Watch. Yo creo que aquí sí hay una mejora. Miren, en mi caso personal, yo le voy a explicar el uso que yo le doy a mi reloj y qué tiempo me dura. Un ejemplo, el reloj antes de yo acostarme lo pongo a cargar. Digamos, yo me vengo acostando de seis, siete, siete y media, ocho más tardar de la noche. Pongo el reloj a cargar. Yo tengo que levantarme a las dos de la mañana para prepararme para yo a las cuatro o antes de las cuatro estar en mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me levanto, que apago la alarma, yo me pongo mi reloj al 100%. Yo duro dos días. Le estoy hablando 48 horas. Yo duro dos días con el reloj sin tener que cargarlo. Y al tercer día, óigame, al tercer día cuando yo me levanto, el reloj viene estando como en 25, 20% de batería. Yo todavía no lo pongo a cargar. Yo a las dos de la mañana me pongo mi reloj otra vez porque no duermo con el reloj, porque este reloj es demasiado grande, la verdad, para ustedes monitorear el sueño. Entonces, me pongo mi reloj a las dos de la mañana. Cuando termina mi día de trabajo, que mi día de trabajo termina a las doce y media, yo vengo llegando a mi casa como a la una, una y media, dos de la tarde. No, no, nunca llego a las dos de la tarde. Pero cuando yo llego a mi casa, óigame, me fui con el reloj de la casa a las cuatro de la mañana, pero me lo puse a las dos de la mañana con un 17, 20 o un 25% de batería. Señores, y a mí me alcanza mi ocho horas de trabajo cuando vengo llegando a la casa. Lo que le queda son algunos un 3, un 4 por ciento en el día completo sin ponerlo en ahorro de energía. Eso es como le digo. Eso es una mejora que hay que destacar. La verdad, comparándolo con la versión anterior. Si tiene mejor desempeño en la batería, eso no se tapa con un dedo, pero, pero todavía para mí 800 dólares. Por eso prácticamente dos días completos. Estamos hablando de alguna dos días y medio completo, completo dos días y medio. Está mejor que cargar un Apple Watch un día sí, un día no con este reloj. La verdad ya no tengo como la incertidumbre de que de que tengo que estar chequeando el por ciento de la batería para ponerlo a cargar. No, ya yo sé que el reloj después que yo lo cargo a un 100 por ciento al tercer día. Después que ya yo he usado el reloj, ya sé que tengo que cargarlo. Ahora bien, algo que quiero resaltar, porque de verdad me impresionó en días pasados, que fue con el por ciento más bajito que me llevé el reloj para el trabajo. Yo me lo llevé con un 13 por ciento sin hablarle mentira, un 13 por ciento desde aquí, desde la casa. Antes de yo irme para el trabajo, yo lo puse en ahorro de energía. Cuando yo pasé a mi ocho horas de trabajo, llegué a la casa como a la una y quince ese día. Señores, el reloj todavía tenía un 3 por ciento. Es una diferencia muy grande. De verdad que en eso ellos lo pensaron muy bien. Vuelvo y digo, tiene una buena autonomía comparándolos con los Apple Watch anteriores. Pero todo va a depender de su perspectiva, de desde el punto de vista que usted lo vea, ya sea conveniente o no para usted. Entonces mi opinión final. Ustedes quizás me preguntarán, entonces tú lo compraría ese reloj? Yo le contestaría a ustedes. No. Por qué? Por qué es que yo no hago nada de diferente a lo que yo hacía con el otro Apple Watch, el serie 7? No hago, no hago la gran diferencia. No, es que no, es que no, yo no daría 800 dólares por un reloj de que yo no, yo no le vaya a dar el uso máximo. Simplemente porque es grande, me gustan los relojes grandes y se ve. No, yo no daría ese dinero por ese reloj. Así que antes de usted comprar ese este reloj, piénselo bien, porque usted no va a hacer nada de diferente de que tiene cosas diferentes el reloj. Sí, pero no son cosas que se usan diario. No es algo que usted le saque el jugo diario que usted usa diario, excepto vuelvo y digo, si usted hace deporte todos los días, alguna clase de deporte. Sí, está bien, pero no, no es conveniente. Si usted tiene el serie 7 o si compró el serie 8, usted no se está perdiendo de nada, simplemente se está perdiendo de un reloj grande. Yo estoy hablando de manera objetiva, ok? Estoy hablando de manera objetiva para que no me vayan a malentender, pero este nada. Espero que le haya gustado el video. Si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte, denle like. Otra cosa también que quiero resaltar. Gracias por el apoyo que me han dado este año. Este año ha sido un buen año. Gracias por suscribirse, gracias por su apoyo, gracias por todo. Esto es una comunidad que es de usted y yo estoy aquí para traerle lo mejor de mí. Así que en caso de que yo no haga o no pueda hacer otro video en lo que resta del año, que pasen feliz Navidad, pasenla bien, pasen feliz Nochebuena, feliz Año Nuevo, todo. Que la pasen bien y siempre tengan en cuenta hacer las cosas con moderación, ok? Porque quiero verlo aquí otra vez en el canal el año que viene. Se me cuida mucho. De verdad, gracias por el apoyo y feliz 2023 para todo el mundo en caso de que no haga otro video. Así que chao pues. Gracias. 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 Gracias.